Rigo, la serie protagonizada por Juan Pablo Urrego, que retrata la vida del conocido ciclista Rigoberto Urán, sigue siendo tema de conversación diario. El elenco compuesto por destacadas figuras como Robinson Díaz, Ana María Estupiñán, Sandra Reyes, Julián Arango, Ramiro Meneses, entre otros, nos ha dado de qué hablar cada noche. En el reciente capítulo del lunes 27 de noviembre se presentó la premiación de la clásica de Urrao, donde Rigo aprovechó para expresar sus opiniones sobre el conflicto al gobernador de Antioquia. Sin embargo, captó la atención el coqueteo del ciclista con una modelo de la liga, noticia que llegó a oídos de Michel Durango. Luego de la transmisión del capítulo, Rigo subió un video a sus redes sociales en el que ve a su esposa molesta y celosa, por lo que hizo el ciclista en su momento. Ante esto, Rigo simplemente le dijo que no le daría más explicaciones. ¿Qué opina de esta situación?